Bueno, en mi caso yo quise mostrar una casa con el objetivo de hacer ver que la evaluación tiene que ser un proceso formativo, un proceso de construcción, no un proceso que busque medir y determinar en qué nivel se encuentra un estudiante respecto al otro. Le apliqué esos colores vivos con el objetivo de hacer ver también que la evaluación no tiene por qué ser un proceso tenso y un proceso aburrido, sino que puede ser un proceso divertido y los bloquecitos representan las diferentes escalas que uno va llevando a través del proceso de formación. ¡Gracias!